ok vamos a empezar como si fuera en 50 y a probar algo nuevo esa moto chido bueno esto de vacino es 1 2 1 2 me acuerdo pero me da más ganas de probar ese vamos a copa flor copa flor circuito mario y 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